Un poco de caso a las sugerencias de la gente, che, pela, escribís re lindo, pero parece que siempre escribís para las mujeres. La realidad es que no es así, como te conté hace un rato, a mí me inspira una ilustración, y si en la ilustración hay una mujer, lo voy a escribir inspirado en una mujer, y si la ilustración es para un hombre, la voy a escribir inspirado en un hombre. No pasa por ahí. Y además yo tampoco, me parece que está bueno para la gente que me lee, y no peco de sodorio por decir esto, pero dejen que el artista haga lo que quiera. Eso sí, es importante. Che, loco, me encanta como hiciste esta canción, pero cambiá de la letra. Dejen que haga las cosas como me salga. Ustedes tienen la posibilidad de al otro lado de elegir si me siguen o no, si me leen o no, pero la verdad es que no voy a cambiar mi forma de ser, o no voy a negociar mi escritura por tener 10 seguidores o 20 seguidores más. Está esa, bueno, creo que en estos últimos tiempos, está como esa barrera que se ha roto, que le está pasando a muchos humoristas, por ejemplo, que no saben ya con qué hacer chiste, con qué, porque todo es como una veda y que nada se puede tocar, y llega un momento que están cortando los brazos al arte, me parece. Sí, mira, definitivamente. Uno tiene que medirse mucho más de lo que te medías antes para escribir, para hacer un chiste, o mismo en las charlas me pasa, porque hay tanta grieta, hay tanta grieta, que a veces no sabés, yo por ejemplo trato de no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, pero tampoco me voy a andar, como decís vos, poniéndole un cepo al arte. Yo me plasmo como me salga, y yo me hago cargo de lo que yo digo, no de lo que el otro escuche. Tal cual, tal cual. Y además te voy a decir algo, hagas lo que hagas, te midas o no te midas, la gente te va a criticar igual. Te va a criticar, eso sí. Hay que ser sin joder a nadie y punto. Yo trato de no joder a nadie, trato de escribir desde el corazón, de ser genuino, y nada más que eso, y de no faltar el respeto a la gente que me sigue, entonces... Y va a autocensurarse, ¿no? Tan importante eso para el artista. Definitivamente, no me voy a autocensurar. A ver, yo digo lo que opino. El otro día me preguntaban sobre otros escritores, y la verdad que yo no tuve ningún filtro en decir que hay algunos que no me gustan. Me preguntaban de fútbol y tampoco tengo por qué esconder que soy hincha de River, o que no puedo hablar de fútbol con alguien de Boca después del 9 de diciembre. No sé, hay un montón de cosas que no me voy a medir, que no voy a dejar de ser yo, que no voy a negociar. Ahora, después, uno también tiene que cuidarse, sí, me parece que hay que cuidarse de no lastimar. Sí, eso sí, 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 es cierto. Tu libertad termina donde empieza la del otro, y me parece que mientras yo escriba sin joder a nadie cosas que me pasen, después no puedo, uno, una vez que suelta un texto, lo soltaste. Y acá, mirá, por ejemplo, Sole-247 dice además te roban tus escritos. Si yo tuviera que nojar por cada persona por cada persona que me roba mis escritos y que tiene miles y miles de likes y contesta los comentarios como si fueran los autores de los textos. No, está horrible. Por eso me crece el pelo en dos meses, porque tengo miles de personas, de tíos. Ah, voy a hacer eso entonces. Que usted muera. Enojaste. Lo voy a bajar. Pero me roban con una cara de dureza increíble y contestan como si fueran los autores y ya al principio me enojaba y después dije que no, ya está, qué sé yo. Es como una primera cita, ¿viste? Vas a poder mentir pero en cuanto charles diez minutos se te cae la careta. La vas a pegar con tu texto, no vas a poder. Entonces me la paso bloqueando gente que me roba para que no me choreen nomás. Pero bueno, la gente hasta lo temprano sabe identificar. Hay un sello, mira que hay alguien, perdón, estabas justamente diciendo eso, lo leo y sé que son del pelado. O sea, también ya tienes un sello. Tuyo, claro. La gente más o menos ya conoce, ¿viste? Mi manera de escribir.